bienvenidos a una nueva clase de corte y estilo academy el día de hoy vamos a dar explicación a los diferentes ángulos que tenemos cuando elevamos el cabello tanto 0 grados 90 grados 180 grados y sus intermedios además explicaremos los tres procesos principales de la elevación o proyección que en este caso son las líneas las capas y la graduación por lo tanto vamos a empezar como sabemos por la ley de la gravedad cuando nosotros damos un salto caemos de la misma manera el cabello también cae por eso nosotros para cortar el cabello necesitamos elevarlo de ahí lo importante que es la elevación o cómo elevamos el cabello al cortarlo por eso es importante conocer los distintos ángulos que existen y cuál es el resultado de cortar en cierto ángulo en particular por eso vamos a conocer los ángulos más importantes en primer lugar abajo del todo nos encontramos con 0 grados sin ángulo digamos que es pura atracción de la gravedad de ahí la necesidad de peinarnos en otra dirección o elevar el cabello como cuando peinamos nuestro flequillo en segundo lugar nos encontramos con el ángulo de 90 grados que es el ángulo más conocido o más utilizado en peluquería digamos que los 90 grados es cuando el cabello se encuentra totalmente en pie lógicamente hay que recordar dónde nos encontramos es importante conocer dónde la cabeza empieza a redondear donde hace una curva porque 90 grados en un sitio no son los mismos 90 grados en otro no es lo mismo 90 grados en el lateral 90 grados atrás 90 grados arriba o en la curva frontal puedes terminar de ver esta clase en la academia online cortey estilo tv puntocom allí tendrás la opción de ver solamente esta clase entrando en el apartado clases online o si es tu deseo puedes pagar la mensualidad para tener acceso a todas las clases en curso online un saludo para todos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo del canal todo el vídeo del canal todo el vídeo del canal